Gracias te damos, oh buen señor, por ella habrá lo que haces, al corazón, ser visionera. Es un honor, seguir por siempre a Cristo, evangelizando, la palestría, diario motor, fuente de vida plena y resurrección. María modelo de consagración, siguiendo tus virtudes quiero llegar a Dios. Tengo obediencia, hasta la muerte llevo en ti tu presencia. Verás el fruto propio que da el amor, quiero morir sirviendo en la misión. Gracias te damos, fuente de luz, la fuerza en invitarte hasta la cruz. Viviendo alegres al proclamar una vida sencilla. Nuestra comunidad, no me haga falta, allí estaré. La caridad fecunda, fuente de mi fe, amando en todo. La voluntad de Cristo, misionero, ser de la tierra paz. Tengo obediencia, hasta la muerte llevo en ti tu presencia. Verás el fruto propio que da el amor, quiero morir sirviendo en la misión. En la misión. Tengo obediencia, bella obediencia, hasta la muerte llevo en ti tu presencia. Verás el fruto propio que da el amor, quiero morir sirviendo en la misión.